Hola a todos, soy Albertsvia248, por fin, la navidad está por llegar, y para compensar, les he traído un análisis a mi episodio navideño favorito, Thomas y el árbol de navidad perdido. Antes de empezar agradecería que te suscribieras, para animarme a subir vídeos más seguido. Sin más argumentos, comencemos. Tomás y el árbol de navidad perdido, es el vigésimo sexto episodio de la segunda temporada. Escrito por Christophe Daudry, Brittlecroft, y David Meaton, estrenado el 26 de enero del 2008 en Latinoamérica, y narrado por Diego Britsy. La trama trata de que las locomotoras, están ocupadas con los preparativos finales de navidad, y el inspector gordo desea que la fiesta de villancicos sea muy especial. Él espera a Thomas y le dice que su árbol de navidad ha llegado, así que envía a recogerlo. Thomas recoge el árbol, pero no contaba que en su camino, había un montículo de nieve que cubriría las vías, haciendo que choque con él. Thomas no quiere llegar tarde, así que intenta avanzar, pero la nieve se lo impide. Para peor, luego viene una avalancha que cubre a Thomas, carita triste. Las demás locomotoras están esperando a Thomas, y el inspector gordo les avisa que Thomas recogió el árbol de navidad sin problemas, pero se derrumbaron las vías telefónicas por lo que ha quedado varado, después Donald y Douglas van a rescatarlo. Entonces llegan a un montículo grande, y suponen que es otra cosa, pero al cabo de un rato se dan cuenta que es Thomas atrapado. Finalmente es rescatado y parten para terminar la entrega especial. Ya es de noche cuando llegan, y el inspector gordo les recompensa con los villancicos dirigiéndose a la gran estación. Después las luces se encienden, y el inspector gordo felicita a Thomas y a sus demás locomotoras por su gran trabajo. De repente aparece Harold con Papá Noel, y todos disfrutan de la fiesta, y así, concluimos el episodio. Lo que más me gusta de este episodio sería principalmente la trama, ya que logra su objetivo de entretener al espectador, y yo creo que es la música que le da un toque más sabroso al episodio, ya que a comparación de otras temporadas, la música que suena de fondo encaja muy bien con la trama del capítulo, y creo que la lección del día sería no ser inconscientes, ya que como ven en el episodio Thomas quedó atrapado por su culpa tratando de salir del montículo, en lugar de esperar la ayuda. Donald y Douglas también juegan un papel importante, ya que son los que ayudaron a salir del montículo a Thomas. Este episodio también cuenta con el cambio de Boco, Trevor, Terence, etc. La escena que más amé de este episodio fue la aparición de Papá Noel bajando de Harold, regalándonos esta escena. Aunque lo único que me decepcionó fue que usarán a otro modelo del inspector gordo como Papá Noel, pudiendo haber hecho otro personaje, pero dejando eso de lado, el episodio es uno de mis favoritos. En conclusión, Thomas y el árbol navideño es un buen episodio que logra con su objetivo de entretener al espectador, a pesar de tener uno que otro error, y es por eso que le doy un 9.5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!